Desde Montreal, Canadá, sí, allí tenemos a Bárbara Ruiz, la cubanísima. Ella nos tiene el tema musical, muy bello por cierto, titulado El Pregonero. Bárbara, un saludo, un abrazo, un beso gigante para ti. Se te quiere muchísimo, la gente está dando que hablar, estás dando que hablar y eso es lo importante, muchísimo. Bien importante, espero que te hayan escrito, a nosotros sí. Bien, y seguimos con Bárbara Ruiz. Buenas tardes, tengan todos televidentes, por acá les habla Bárbara Ruiz, la cubanísima, cantautora cubana y productora, además de editora, de mi nuevo videoclip, El Pregonero. Tema de mi autoría, haciendo una celebración a todo lo que es la venta de callejera en Cuba y a todo lo que se vive en Latinoamérica. Espero que lo disfruten muchísimo, quiero enviarles realmente un gran abrazo a Luis Lazárraga y a Puerto Latino, que es este puerto grande que nos une a través de la música. Así que les envío un beso grande y mucho, como decimos. El Pregonero, caminando por mi habana, me encontré un pregonero que decía, ay mulata, ahora traigo mi pregón, cómprame todo. Démosle paso al video y luego comentenme también en todas las redes sociales, Bárbara Ruiz, la cubanísima, ¿qué les parece? Los invito también a mi canal de YouTube con el mismo nombre. Haz bien y no mires a quien, como suelo decir, Ataca Caníbal. Dale play. Ja, 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 ja. Que decía, ay mulata, aquí te traigo mi pregón, cómprame todo. Traigo la vianda, traigo las hierbas, a despojar tu corazón, comprame un lata, no es un museo, yo solo quiero. Que cantes mi pregón. Ahí va el pregónero, cantando va, vendiendo va, cantando por toda la ciudad. Ahí va el pregónero, cantando va, maní, llegó el manicero, oiga, compre mi maní. Ahí va el pregónero, cantando va, te traigo rosas, rojas, ofrenda, quema ya. Ahí va el pregónero, cantando va, traigo rica fruta bomba buena, si la pica se la lleva entera. Y bueno que está, si la pica, te la tiene que llevar entera. Entera, ataca Caníbal. Ahí va el pregónero, cantando va, va siempre sonriente, cantando va, con rumba nos vende, cantando va. Ajo pasa a sonar, cantando va, tremendo personaje, cantando va, con su sonajero, cantando va. Y siempre vestido de traje, jajajaja, que sabor. Oye, el tipo es estudiado, jajajaja, ataca mi tribo. Cantando va, cantando va, llegó el tamalero, cantando va. Compra mi tamal, que me voy. Tamales. Arriba caballero, que me voy. Esperemos tamalero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, espéreme. Están calentitos. Mami, tírame la cartera. A ver, la cubanísima, cuando usted quiere, señorita. Yo quiero diez. ¿Usted viene mañana? Sí, sí, tengo también maní. Ay, yo quiero maní. Ah, pues coger maní. Ah, pues maní, señor. Nos fuimos, caballero. Besos para todo el mundo. Jajajaja. Adiós. Echajaja. Gracias por ver el video.